La paz interior, la paz en la familia, y la paz para toda la humanidad. Tenemos que sentar las bases para la paz. Ahora queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un mundo pacífico. Este es el futuro que queremos, oportunidades y seguridad para nuestras familias, mejores condiciones de vida, y un planeta para nuestros hijos que sea sostenible y pacífico, todo eso está a nuestro alcance, pero por más que lo han intentado, los humanos no han conseguido la paz. Durante miles de años, los gobernantes se han esforzado por conseguir la paz mediante tratados, resoluciones, acuerdos, y aunque parezca contradictorio, guerras. La paz ahora es más frágil que nunca. Los intentos por conseguir la paz han fracasado una y otra vez. Y esto no nos extraña en absoluto. Jeremías 10, versículo 23, nos dice que al hombre no le corresponde dirigir sus pasos. Los humanos no fueron creados para gobernarse a sí mismos. La buena salud, la seguridad, el bienestar en general, es cada vez más difícil de conseguir a medida que nos adentramos en lo que la Biblia llama los últimos días. Mientras gobiernan los seres humanos, siempre habrá conflictos. Es cierto que los humanos no pueden lograr por sí mismos la paz mundial, pero quienes están cerca de Dios pueden tener paz mental ahora mismo. Isaías 48, 17 y 18, dice, Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río. Solo Jehová tiene la capacidad de hacer que los humanos tengan una paz real, duradera. Él ha prometido que esto se cumplirá. Y mientras tanto, nos proporciona lo necesario para que podamos disfrutar de paz ahora. ¿Cómo lo hace? Dándonos la paz de Dios, que está más cerca de lo que pudiéramos vivir. Esta no es la primera vez que nuestra paz se ve amenazada. La palabra de Dios es la tienda de relatos en los que los gobernantes amenazaron la paz de siervos fieles. Al estudiar esas historias y meditar en ellas, podemos extraer lecciones que nos ayudan a confiar en Jehová, mientras Él nos guía por el camino de la paz. Estos relatos bíblicos nos ayudan a entender que Jehová traerá la paz por medio de su reino. Y eso nos da confianza. Sabemos que su propósito se cumplirá y que Él siempre nos apoyará y nos guiará. Uno de los profetas de Jehová que experimentó esto en carne propia fue Jonás. Jonás vivió en el siglo IX antes de nuestra era. Jehová le pidió a este profeta que pueda niñar una ciudad del imperio asirio. Jonás sabía cómo era Nínive, por eso se sintió muy asustado, atemorizado. Los guerreros asirios eran muy violentos y a Nínive se la conocía como la ciudad que derrama sangre. Así que podemos entender que a Jonás le diera miedo cuando Jehová le ordenó que le llevara un mensaje de condena a esta imponente ciudad y sus habitantes paganos. Jonás lo que quería era paz, así que decidió irse lejos de Nínive y se subió a un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis suele asociarse con lo que hoy día conocemos como España, así que Jonás se fue en dirección contraria a Nínive. Pero lo que menos se encontró fue paz. ¡Vienes! ¡Pobres dioses! ¡Alcen la vela! Desde luego esta tormenta no era normal, era tan fuerte que el barco estaba a punto de partirse en dos. ¡Capitán! ¡Está entrando mucha agua! ¡Viene la luz diosa! ¡Van! ¡Van! Los marineros llamaban a sus dioses, pero Jonás sabía de dónde venía la tormenta, así que reconoció que lo que pasaba era culpa suya. ¡Láncenme! ¡Láncenme por la borda! Así el mar se irá calmando, porque sé que es por mi culpa que ha comenzado esta tormenta. Jonás tuvo que tener mucho valor para pedir que lo tiraran del marco. Él no sabía si Jehová lo iba a salvar o no, pero no quería que otros murieran por su culpa. Jehová fue compasivo con él y le salvó la vida. ¡Estoy vivo! ¿Qué me va a pasar? Cuando se le encargó algo que era difícil, Jonás decidió huir de Jehová e irse a Tarsis. Seguro que la conciencia le molestaba y se arrepentía de su decisión. Había intentado hacer las cosas a su manera, encontrar su propia paz. ¿A dónde lo llevó eso? Al vientre de un pez. Y allí, desesperado, le pidió ayuda a Jehová. ¡Oh, Jehová! Vomitado por Pusión. Desde el vientre de la tierra. Suplico que me dices. Por favor, oye mi voz. Los votos que te he hecho, me los pagaré. Jonás pudo haber pensado que aquí acababa su labor como profeta. Después de todo, había desobedecido a Jehová. Así que seguro que se sorprendió cuando escuchó la voz de Dios por segunda vez. Jonás, levántate. Ve a mí de la gran ciudad y proclama contra ella lo que yo te diga. Sí, sí, gracias. Al principio, Jonás confió en sí mismo y no tuvo en cuenta que Jehová lo iba a proteger de los violentos asidios. Pero cuando se le dio una segunda oportunidad, ¿qué hizo? Dejó de lado todos sus miedos y buscó la protección de Jehová. En cuarenta días más, Nínive va a ser derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad será destruida. Nínive va a ser derribada. Dios va a derribar. Nínive. Jehová lo ha dicho. Finalmente, hasta el rey se arrepintió y ordenó que todos los ninivitas hicieran lo mismo. Jonás aprendió una lección muy valiosa de todo esto. Cuando él decidió irse lejos de Nínive, estaba confiando en sí mismo en vez de confiar en Jehová. ¿Eres Jonás? Ajá. Mami dice que nos salvaste. No. Jehová lo salvó. Yo solo... Solo era el mensajero. Jonás aprendió que Jehová siempre protege a los que confían en él y lo obedece. Si Jehová nos pide que hagamos algo, si él me pide que haga algo yo, si nos da instrucciones, podemos estar seguros de que nos va a ayudar. La historia de Jonás nos lo garantiza. Aunque los ninivitas se arrepintieron y Jehová los perdonó, más tarde, los habitantes de Asiria volvieron a actuar con maldad. Unos cien años después del mensaje de Jonás, el rey Sennacrit de Asiria atacó con su ejército las ciudades de Judá y sitió Jerusalén, la ciudad que más le interesaba. El rey Ezequías de Judá fue un muy buen rey. Él se aferró a Jehová. Desde el principio de su reinado, defendió la adoración verdadera, no solo en Judá, sino en todo Israel. Ezequías había hecho mucho a favor de la adoración pura. Pero ahora se enfrentaba a otro problema. Sennacrit y su ejército venían contra Jerusalén. Ezequías aceptó pagarle un tributo a Sennacrit para conseguir la paz. Pero el ejército de Sennacrit siguió adelante con sus conquistas y sitiaron la ciudad amorallada de Laquís.